Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez venimos a ser tipos de hermanos, si señor, los hermanos te apoyan en todo, si, 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 y a veces van de chumos con tu mamá cuando haces algo malo, si, yo lo se, comenta abajo que, bueno si no tienes hermanos pues ni moda, estas solo, estas solo, lamentablemente, bueno y a la vez bueno porque tienes mas cosas, tienes money 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 money, no, a ni cierto, tampoco, tampoco, tampoco voy a exagero, tampoco, Este, bueno, aquí abajo en la cajita de comentarios Díganme, este, ¿qué tipo de humanos tienen? O sea, díganme, díganme, sin ningún problema No tengan pena Cuéntenme sus penas, chocaventuras Todo lo que quieran Bueno, como se habían dado cuenta Ya no había subido video Este, como que estoy hablando muy rápido Pero bueno Ahí está, ahora sí ya Este, como se habían dado cuenta No había subido nuevo video Porque me golpeé Me abrí la cabeza como tantito así, pum, y quedé más tantito de lo que ya estaba Bueno, pero ese no es el problema Vamos a empezar de nuevo Empezando a poquito, vamos a empezar despacito Despacito Ah, no es cierto Como el video anterior de tipos de personas en temblores Como que lo vi muy apoyado Dije, ¿por qué no hacer otro videoblog? Bueno, este Un nuevo videoblog, porque ese no había sido videoblog Pero este, este sí va a ser videoblog Videoblog, entonces es bueno Así de, ah Y por favor denle like si les gustó Y vamos a empezar Empezar Síganme los Fue muy apoyado El de tipos de personas Bueno Tampoco tan apoyado Y como vi que subí de personas como Suscriptores Como cinco personas Nada más Ahora sí Vamos con el video El primero va a ser Todos lo conocen Todos lo conocen Todo mundo lo conoce O sea, todo ¿Sabes cuál es el primero? El primero El que más fastidia El que más Esa persona que En un minuto Se anda ahí muriendo ¿Por qué? Por un paro cardíaco Por un toquecito Apenas Si los tocas Los tocas Así Ya se anda ahí muriendo ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea Ese hermano El presumido Es esa persona Que saca Diez 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 Tras Dimestres Tras Dimestres Tras semestres Tras Tras todo No manches Y te andas poniendo Su papel Casi casi Te la andas restregando Así Así de ¿Saco diez? ¿Saco diez? Y tú sacas Seis Pasas de panzazo Mijo Mira hermano Saqué diez Y tú sacaste cero Pasé Saqué seis Y pasé de panzazo Ah sí Pues ahora le quitas el uno Y le pones una Y ya Es mucho procedimiento O sea que Si no No es que Absolutamente Todos Todos Lo quieren Absoluto ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Absolutamente Ándale Gracias señor El directorio De la clase Está más chiquito Que yo Y aprende más rápido Bueno Es esa persona Que te dice Sí a todo A todo Definitivamente A todo ¿El Xbox? Sí Ah sí ¿Me prestas A tu novia? Sí ¿Me prestas A tus amigas? Sí ¿A tus amigos? Sí Si tuviera amigos Pero sí ¿Tu celular? Sí ¿Sí? Sí ¿La cobija? Sí ¿El regalo de mi papá? Sí Él es bueno Muy muy Es esa persona Que se cree Más acá Así de Ah todos Me respetan No las iban a ver No voy a dar sus golpes Si me tocan Los mato Y así es Así es Así se la pasa Todo el tiempo Le dices una cosa Se enoja Y te empieza a pegar Pegar y pegar Le dices otra cosa Te pega Te pega Es como si te hiciera Bullying Es Hermanyu Bullying Es así Hermanyu Bullying Hermanos Que te dan Bullying El ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo veas? ¿Cómo veas? ¿Qué? Mira soy el mayor Y me debes de respetar ¿Está claro? Ah sí Funciona Ah sí Ah sí Funciona Segura Segura ¿Eh? Todos me respetan No nadie te respeta Ni tu madre ¿Ya acabaste? Ya Espero que les haya gustado el video Denle like si les gustó Déjenme en la cajita de comentarios Aquí abajo Si les gustaron Si les gustó más que nada Este Mi actuación Bueno ridícula Pero mi actuación Y el que me ayudó Obviamente Hola Pasarse Pasarse por mi canal Se llama Aron Torres Por favor pasarse Bueno Ya si quieren Suscríbanse a su canal Bueno Denle like si les gustó Y Hasta luego Suscríbanse Por favor ¿Qué? Gracias.